Y Lucía solamente piensa en su trabajo, en cómo quitarme el mío. Enrique empezará a sospechar. Yo me pongo un síndice. ¿De qué? Y Lucía tratará de recibir un mensaje. Yo sé que me quieres decir algo, pero no puedes. ¿Tu mamá te obliga a jugar? Doctora Lucía, miércoles a las 7.30 por Azteca 1.